Bueno, para los que felizmente se están despertando a esta hora, les informo, entre noticias, está al aire porque Noticias Globovisión y CNN World Report se dieron su espacio para que este programa se prolongara un poco más en tiempo, ya que están con nosotros dos estudiantes venezolanos, John Goethe y Héctor Rodríguez, bueno, que han dado aquí, han tenido una conversación tan, 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 pero tan interesante que, bueno, la gente no para de escribir, así que hay que complacer a las audiencias. John, ¿tú qué vas con la idea? Dos cosas, respecto al tema de la militarización, yo creo que al sector militar en este país se le está ir respetando profundamente, porque cuando la gente estudia para militar es porque le gusta la carrera militar, o porque vea en ello una posibilidad de desarrollo a través de sus actividades como militar. Yo creo que en Venezuela los militares están siendo utilizados para todo, se le está poniendo la carga, la carga del Estado conflictica a los militares, ellos administran, ellos resguardan la seguridad, ellos, etcétera, ¿no? Y yo creo que cuando la gente ama su carrera, cuando uno, yo creo que debe ser muy difícil para un general que estudió, qué sé yo, táctica de guerra, por ejemplo, yo no sé si eso es una de las cosas que son los generales, pero debe ser muy difícil que para un general que haga eso, le pongan de pronto a coordinar cómo barrer la Plaza Bolívar, y eso es algo que es delicado, ¿no? Y que yo creo que los militares deben enfocar en lo que son especialistas, seguridad, soberanía nacional, que es algo que es indiscutible, la importancia de la soberanía nacional, las fronteras, ¿no? Y también, bueno, todos sus asuntos militares, porque para eso estudiar, no hay que respetárselo, ¿vale? Porque eso es una carrera como cualquier otro, eso no es un utility, ¿no? La otra cosa es, con relación a lo que planteaba Héctor, de que el presidente Chávez tiene que abordar el tema de las universidades. Yo creo que el presidente Chávez no tiene que abordar el tema de las universidades, solo él, yo creo que tenemos todos que abordar el tema de las universidades. Decirle al presidente Chávez, bueno, es que te has tardado mucho en abordar el tema de las universidades, quizá habría que decir más bien si ha tardado usted mucho en consultar a la sociedad qué espera la universidad. Yo no puedo estar más de acuerdo en que la universidad tiene que ir al pueblo, o sea, la universidad tiene que abrirse. La universidad es una institución, en una institución más grande que es el Estado, ¿no? Y eso además, paradójicamente... Yo perdí la cuenta de los puntos de acuerdo, ya no los cuento más. Si alguna persona, un poco más ordenada que yo este día, ha llevado la cuenta de cuántos acuerdos han tenido estos muchachos, por favor, hágamelo llegar, Vía Torre, porque son muchos los puntos de acuerdo. Es importante destacarlo. Paradójicamente para ustedes, esa apertura me la enseñó a mí, me la enseñaron a mí los jesuitos. Yo hice voluntariado en cárceles, voluntariado en barrios. La universidad católica tiene un altísimo porcentaje de gente becada, ¿no? Y ojalá, la universidad católica no recibe el apoyo del gobierno, lo consiguen los jesuitos para la gente, ¿no? Y no es que yo ni siquiera soy católico, quiero decirle. O sea, yo no profeso ninguna religión como tal, yo creo en Dios y ya. Pero yo creo que en este país hay más gente, además del gobierno, que quiere democratizar las cosas. O sea, yo creo que aquí hay más gente que tiene algo que decir, que tiene experiencia acumulada. Yo creo que los académicos tienen algo que decir en las universidades, no solo el gobierno. Queda una cosa pendiente, pero quedó pendiente lo de la relación indefinida. ¿Qué opinas tú de eso? Ah, ok, perfecto. La cuestión de los militares, ¿no? Yo creo que es importante que se diga, John, también, que además de estudiar su carrera, son venezolanos. ¿Es verdad? Son venezolanos. Y que trabajar la soberanía y la seguridad, en tiempos que no estamos en guerra, porque el colmo salía a decirle, bueno, que como ellos estudian para la guerra, los vamos a mandar para la guerra, ¿no? La soberanía y la seguridad de un país va más allá de la guerra. Va más allá de la guerra, por ejemplo, en la soberanía, en la seguridad, y en la seguridad agroalimentaria del país. Que en eso están trabajando los militares. La soberanía y la seguridad de un país va en la soberanía y la seguridad tecnológica del país, y ahí están trabajando los militares. En el problema del transporte, tanto de medios de los productos, como de las personas, y ahí están trabajando los militares. Decir que a los militares se les esté respetando porque están haciendo soberanía, porque están haciendo seguridad, yo creo que también es una travesura de tu parte. Y además considero que el 13 de abril los militares demostraron que están totalmente consustanciados con este país. Ahora en Venezuela no hace falta ser reclutas, porque es que se llena por motus propios las personas que quieren acceder al Ejército o a las Fuerzas Armadas Nacionales, porque sienten que por primera vez a los militares se les está respetando. Se les está respetando tanto que desde el punto de vista de infraestructura por primera vez una fuerza que está totalmente abandonada en Venezuela se está fortaleciendo. Por primera vez se están dignificando su sueldo. Y no solamente es eso, porque yo estoy seguro que el gran porcentaje de la mayoría de los militares venezolanos son patriotas. Ellos se sienten reflejados en la construcción del país que estamos viendo. En cuanto a la reelección indefinida, yo soy profundamente demócrata. Yo creo que es la sociedad la que debe elegir quiénes los gobiernan. Y hasta cuándo los gobiernan. Yo creo que el presidente fue claro que iba a lanzar esa propuesta al aire si quedaba reelecto. Y aún así la mayoría de los venezolanos, la mayoría de los venezolanos votó por el presidente. Y que el presidente va a hacer esa propuesta a la Asamblea Nacional, la Asamblea Nacional tendrá que aprobarla. Luego, en las próximas elecciones, si el presidente no cumple con las expectativas del pueblo venezolano, pues será sustituido por otro. Y si el pueblo venezolano quiere que el presidente lo siga representando o ejerciendo el cargo de presidente, pues lo seguirá haciendo. Y además, hay que ser sinceros con esa discusión, porque esa experiencia no es venezolana. En países europeos, la reelección indefinida existe. Y el Estado de Derecho se ha mantenido con total normalidad. Yo creo que el problema de la reelección indefinida no es si existe o no existe. El problema del equilibrio del poder está en la contraparte. Yo creo que aquí el gran problema es que la oposición no existe. Yo, ya se nos va a acabar el tiempo y quiero ver la idea. Hay una diferencia. En primer lugar, la democracia se entiende en el mundo completo como un ejercicio alternativo al poder. O sea, tiene que haber alternatividad en el poder. Una sola persona no puede gobernar siempre porque entonces deja de ser democracia. En segundo lugar, en Europa existe relación indefinida de los jefes de gobierno, pero no de los jefes de Estado. Recordemos que en los países europeos la mayoría de ellos tienen sistemas bicéfalos. Es diferente el jefe de Estado del jefe de gobierno. En Venezuela, el jefe de Estado y el jefe de gobierno es el presidente de la República. Entonces, no es lo mismo reelegir un primer ministro todo el tiempo que tiene una función determinada de gobierno, no de Estado, que reelegir un presidente de la República. Y esa es la diferencia entre parlamentarismo y presidencialismo como sistema político. Yo creo que eso es algo que la mayoría de la gente no sabe. Yo no sé por estudiar eso, pero que hace la gran diferencia en el momento de pronunciarse sobre el Estado. Pero también es importante aclarar ahí que aquí no se está planteando elegir al presidente indeterminadamente, porque aquí se habla de la restitución de las personas. Sí, bueno, pero es que cada cierto tiempo va una elección y la gente decide si sigue esa persona o si sigue la otra. Y eso es importante aclararlo, porque se ha querido crear la matriz de opinión de que elegimos al presidente y al presidente de la goberna hasta que se muera. Pero no, vamos a seguir haciendo elecciones cada periodo constitucional y la gente elegirá si él sigue o sigue otra persona. No, eso está claro. La gente es quien elige. Aquí lo que pasa es que todavía está en tela de juicio si el organismo electoral, si el poder electoral es verdaderamente imparcial y está desvinculado del poder ejecutivo. Pero bueno, eso es harina de otro costal. No podemos extender la programación tanto, tanto, tanto y tanto porque hay muchos compromisos asumidos. Pero quiero darles las gracias a ambos por haber estado aquí en Entre Noticias, por haber, además de haber asistido tan temprano, haber dado lo mejor de ustedes y sé que se quedaron cortos para todo lo que quieren hablar. Pero sé que mucha gente agradece que le hayamos brindado esta oportunidad. Los correos, señores, yo, me da mucha pena, pero son demasiados y no me da tiempo de leerlos. Además que estos muchachos son pico de plata, los dos. Y pues no dan chance de leerlos. Ellos se han comprometido a darme sus correos para que nosotros les reenviemos a ellos las inquietudes, las opiniones y las preguntas que tendrán que responderles. Claro. ¿Ok? Bueno, muchísimas gracias. Antes de terminar, yo le traía un regalo aquí a Aguicochea. Le traje el código Chávez de Aguicochea. Yo me lo leí. Yo me lo leí. ¿Te lo leíste? Chávez. Dame lo que me lo puede a mí. Claro. Chávez y el socialismo de Hein Dietrich, hegemonía y supervivencia de Noam Chomsky. Y le traje la propuesta que nosotros hicimos en el último acto, en el penúltimo acto que tuvimos con el presidente de la visión de la universidad que nosotros teníamos y de la discusión que estamos dando con las comunidades y con los estudiantes. ¿Verdad con nosotros? No, la estamos dando. En la Universidad Central de Venezuela se ha dado de forma amplia. Lamento que a veces algunos voceros de los grupos que te acompañan no quieran dar esa discusión. Bueno, gracias a ustedes dos de verdad por haber venido a Entre Noticias. Están invitados siempre. Les ofrezco de verdad toda mi disposición para conversar con ustedes y con sus compañeros. Saludos a Osli, a los muchachos que vinieron y saludos por tu lado a todos los que también han tenido contacto con nosotros. Bueno, a esta hora nosotros tenemos que hacer una pausa. Lo que viene luego es finalmente a Mariko Martín que está súper complacido y sé que tiene mucho que decir. Ese es otro que uno tiene que no sé qué hacer porque se calle pero él va a hablar en la próxima parte. Ya regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!